Trabaja junto con Olga Río en el Grupo de Gestión de Riesgo y Seguridad. Entonces, bueno, ellos también están en el Departamento de Construcción y Maricruz, como todos conocéis, lleva muchos años ya en el Instituto. Bueno, seguro que nos va a hacer una presentación muy interesante sobre este grupo. Muchas gracias, Maricruz. Gracias a ti, Isabel, por la presentación. Bueno, yo también quiero empezar, como varios de mis compañeros, por una felicitación. Felicitación por el seminario que ya está llegando a su fin y que ya sea por dónde ha nacido, porque la dirección lo ha apoyado, porque los organizadores de CENCO lo han promovido también y por la excelente dirección del seminario. Pero espero que en el próximo CENCO podamos actualizar esto, que otras caras aparezcan aquí y que veáis que el Instituto tiene vida y tiene continuidad. Una vez dicho esto, quiero empezar, para no dedicarle más tiempo, a rápidamente hacer más o menos en qué consiste nuestro trabajo en este grupo. Efectivamente, como ha dicho Isabel, estamos en el Departamento de Construcción. El grupo es el grupo de gestión de riesgo y la seguridad. Ahora vais a ver en qué consiste ese grupo y cuáles son nuestros planteamientos, que así están en el plan estratégico del Instituto Eduardo Torroja. ¿Quiénes somos en la actualidad? El personal que integra es un personal con conocimientos de diversos campos y que va desde en material a la estructura. Entonces, lo que nos caracteriza es la multidisciplinaridad. Pero como un grupo hay que darle unos nombres, pues tenemos un personal investigador en plantilla, que es lo que le da la continuidad, en el cual estoy yo integrada, Maricruz Alonso, Olga Río y Javier Turrillas. Javier Turrillas es un personal investigador que sigue estando en el grupo, pero está ubicado ahora en otro centro del FESIC, por la línea de investigación a la que él se dedica. Pero el grupo tiene mucho interés en tener doctores, en formar nuevos doctores para que den continuidad a todo esto. Entonces, como veréis en el grupo, hay un número importante de doctores. Muchos de ellos, les conocéis bien, como son Mercedes Sánchez. Mercedes hizo la tesis en esta casa, entró en el 2004, es contratado Juan de la Cierva, terminó su tesis en el 2007 y desde entonces está haciendo su trabajo de investigación, ha hecho diversas estancias postdoctorales en centros de gran relevancia y está buscando su hueco y su espacio dentro del instituto para pasar a la parte de arriba de ser un día personal de plantilla. También el perfil de Mercedes es un perfil en ingeniería química y doctor en química. Otra doctor es Can Neguyen, él es ingeniero de caminos, no ha hecho su doctorado en el Torroja, pero está contribuyendo y se ha incorporado al grupo con una buena experiencia en modelización. Rocío Jarabo sería el tercer doctor, es también doctor en química, os decía que es un grupo multidisciplinar y también hizo su tesis en la Universidad Computense, pero tiene en temáticas relacionadas con el cemento y el fibrocemento. Y luego está finalmente la última incorporación, Teresa Bermejo, que también es ingeniero de caminos y que hizo su tesis en la Universidad Politécnica de Madrid y también en la temática de hormigones. Pero también tenemos un especial interés por la formación, de ahí las tesis doctorales que se han dirigido o se están dirigiendo. Aquí he puesto exclusivamente los nombres que en este momento están en el grupo. Y tenemos así a Elvira Mercedes, que está ya terminando su tesis doctoral en temáticas de ingeniería con Olga Ruido y de Esbeltez, de las estructuras. Y luego tenemos a Álvaro Fernández, que está haciendo su tesis doctoral junto con José Luis García Calvo, que aunque él está en el departamento de construcción, ahora os seguiré comentando, pero también colabora junto con nosotros en algunas temáticas. Y luego Francisco Javier Luna, que es ingeniero de caminos, está haciendo la tesis conmigo. Estas dos últimas personas están ahora haciendo una estancia en el extranjero, porque promovemos mucho que salgan a conocer el mundo exterior y sepan lo que se hace. Así, Álvaro está en el EMPA, con quien estamos colaborando, con Bárbara Lótenbach, varios la conoceréis. Y Francisco Javier está en el Instituto Politécnico de Milán y está trabajando ahora mismo con Luca Bertolini, que además está también participando en nuestro grupo y en nuestros proyectos. No quiero dejar de nombrar a Virtudes Flor Laguna, es un personal de apoyo y la mayor parte de los grupos que habéis visto aquí, si no tuviéramos este personal de apoyo, muchos trabajos no los podríamos hacer. Y nosotros en particular, Virtudes es la que nos crea la conexión, la que conoce todas las técnicas, las temáticas y nos ayuda realmente a todos, y en particular a mí. Hecha ya la presentación, las personas que componen el grupo, deciros que hay también mucho interés en tener colaboraciones dentro del Instituto y las intentaré nombrar a medida que voy hablando en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Ámbito nacional, pues estamos desde la Universidad Politécnica de Valencia, con Pedro Serna, que recientemente hemos pedido proyectos, con la Universidad de Granada, que a través de Javier, que está haciendo su tesis aquí, y a medias con nosotros. Estamos en la Universidad Autónoma de Madrid, con la Universidad de Vigo, con la Universidad de Alicante. A nivel internacional, pues tanto europeo como en Latinoamérica, tenemos colaboraciones con Italia, con Brasil, con Alemania, con Francia, con Suiza, y no he indicado aquí que iniciamos una colaboración con Corea, que yo la estuve coordinando, y que obtuvimos realmente una experiencia y una colaboración excelente en todo el tema del hormigón, y esperemos que podamos continuar en el futuro. Y una vez hecho esto, voy a hablar de la motivación de este grupo. Bueno, la construcción es un sector muy productivo, constituye un 10% del PIB en Europa y 30% a nivel mundial, pero tiene una serie de defectos, es un sector muy fragmentado, consume muchos recursos, y lo habéis podido ver a lo largo de todas estas presentaciones, como la construcción entra en todos los ámbitos, reciclando y adaptándose a las nuevas exigencias de la sociedad. Se mueve en un entorno de múltiples riesgos que afectan a la vulnerabilidad de las estructuras, y luego hay otros factores que afectan mucho, como son social, ambiental y económicos. Bueno, el planteamiento de este grupo es buscar minimizar la vulnerabilidad física de las estructuras, incrementando la sostenibilidad global del proceso. Estas son palabras muy generales que luego las vamos concretando en nuestros estudios. Partimos desde estudios a nivel muy básico y elemental en generación y diseño de nuevos materiales a su aplicación directa hacia la estructura. Por lo tanto, tenemos enfoques integrales y trabajamos en la escalabilidad. Más concretamente, el esquema de trabajo es este que veis aquí, donde empezamos, podemos empezar también desde la aplicación estructural y diseñar el material en base a las necesidades y las prestaciones, o empezar por el material y finalmente tratar de llevarlo a la aplicación en la estructura, haciendo investigación básica cuando es necesario, ya sea a nivel del material en sí mismo, de su diseño o a nivel sobre la propia estructura. Objetivos. Pues los objetivos es trabajar en los riesgos tecnológicos y medioambientales del binomio material-estructura, desarrollo de soluciones y buscamos garantizar las prestaciones del material-estructura frente a riesgos extremos. Cada día más se está exigiendo que las estructuras trabajen en condiciones más extremas y, es más, están apareciendo nuevas construcciones con unas exigencias que antes no se veían. Todo el tema energético, por ejemplo, está llevando a que necesitemos construir estructuras ad hoc. La funcionalización de materiales y diseños de elementos constructivos multifuncionales, metodologías robustas de diagnóstico de daño, modelos dinámicos de análisis, desarrollo de métricas predictivas, control de calidad de procesos, entre otros son nuestros objetivos. A partir de este objetivo global que implica el riesgo y la seguridad en el sector de la construcción, con un enfoque teórico-experimental, buscamos, por lo tanto, el desarrollo de tecnologías sostenibles, eficientes y seguras. Y estas son las líneas de investigación concretas. Tenemos soluciones innovadoras, una de las líneas, para garantizar prestaciones de material-estructura frente a riesgos extremos. Estamos hablando de desastres naturales, medioambientales y tecnológicos. En nanotecnologías y nanomateriales en construcción, para minimizar y gestionar riesgos por pérdida de prestaciones, conferir nuevas funcionalidades a materiales y componentes, y también un diagnóstico de daño, mediante el uso de NEMS, MENS, modelos de análisis estructural, dinámico, etc. Vamos a empezar por la parte del reto materiales, para lograr estas estructuras de hormigón sostenibles, durables y seguras. Partimos tanto en la puesta a punto de métodos de ensayo, metodologías de caracterización, en materiales tradicionales a los que podemos buscar una mejora de sus prestaciones, y lo iréis viendo a medida que os concrete cada una de ellas. O bien el desarrollo de materiales avanzados con nuevas prestaciones. Desarrollo de estos nuevos materiales y de técnicas avanzadas de caracterización, que están desde las electroquímicas, para eso Mercedes hizo una estancia de dos años en uno de los centros más prestigiosos en el tema, desarrollando técnicas específicas, o en la radiación sincrotron, en la que Javier Turrillas es un especialista, como muchos sabéis. Dentro de los temas de sostenibilidad, buscamos nuevos cementos que nos lleven a lograr esas prestaciones sostenibles, nuevas aplicaciones en nanomateriales, hormigones multifuncionales. De durabilidad, lo he agrupado todo, pero serían los riesgos medioambientales y tecnológicos, planteamos protección al fuego, corrosión o rehabilitación, por ejemplo, el sellado de fisuras. Y, en seguridad, análisis de daño de micromacroestructura y de casos reales. Dentro de estos materiales avanzados y funcionalización de materiales y diseños de elementos constructivos multifuncionales, estaría el trabajo que realiza Javier Turrillas a través de su participación con el sincrotron ALBA. Allí hemos solicitado proyectos que hemos desarrollado en el sincrotron, empleando nuevos, no solo materiales cementicios, y estudiando su hidratación in situ, su evolución in situ, también a altas temperaturas, y también de materiales híbridos, como luego veréis. Estos son algunos de los ejemplos que esta persona experta en esta tecnología es capaz de darnos para poder seguir desarrollando nuestros materiales. Otro de los temas que llevamos en materiales avanzados y estaría dentro de los objetivos de nuevas funcionalidades y prestaciones, está el hormigón de bajo pH. Nuestro objetivo aquí es el almacenamiento de residuos de alta radioactividad. Aquí tengo que nombrar a una persona muy importante, que es José Luis García Calvo, que está en la casa, está en el grupo de estructuras, y en concreto en hormigones. Bueno, aunque el Instituto ya habíamos ido teniendo otros proyectos europeos, además esto lo desarrollamos a nivel europeo. Bueno, pues fue en el proyecto Estred cuando tuvimos que realmente enfrentarnos a eso del bajo pH. Bueno, ¿por qué? Porque en el almacenamiento de residuos de alta radioactividad que deben realizarse o la mayor parte de los países, salvo España, que en este momento ha pasado al almacenamiento temporal, pero que tendrá que ir al definitivo en unos años, pues son almacenamientos que deben hacerse a 300 metros bajo tierra. Y se ha decidido que el hormigón es el material más versátil y que deben construirse empleando hormigón. Sin embargo, el hormigón convencional no es compatible con algunas de las barreras de ingeniería, que son las que terminan confinando a ese material radioactivo. Tengamos en cuenta que aquí la vida de estos materiales son como 100.000 años. Entonces, no pueden arriesgar o deben minimizar esas zonas de interfase. En concreto, la interfase bentonita-hormigón. Tendríamos en este caso el material vitrificado de alta radioactividad rodeada de anillos de bentonita. Esto va en unas galerías que deben estar sostenidas, digamos, por un hormigón y además se terminan cerrando mediante unos tapones. Bueno, pues el caso es que al final tenemos interfaces de este hormigón con la roca alojante, que puede ser de acilla, de granito, depende del país, o en contacto con la bentonita. Y necesitamos hormigones especiales. Hormigones cuyo pH no puede ser superior al 11, cuando un hormigón convencional porla es de un 13 y pico. Entonces, fue necesario primero desarrollar esos cementos. Ahí estuvo Ana Hidalgo, que muchos de vosotros la habéis conocido, ahora está en Sevilla, y ahí estuvo en esos hormigones Luis Fernández Luco, que ahora está en Argentina, y que gracias a ello pudimos ser pioneros a nivel mundial realmente en desarrollar estos cementos de bajo pH y que sabemos que hoy tenemos ahí un prestigio. De hecho, hemos pedido un nuevo proyecto europeo, ojalá nos lo concedan para continuar, y también estamos en trámite para poder estudiar el comportamiento de uno de estos tapones que ha estado en Suiza, en una de las instalaciones de Suiza, a 200 metros bajo tierra, donde José Luis tuvo que ir a hacer uno de estos tapones, que no lo creáis, que es una cosa tan sencilla, y nos enviarán muestras de hormigón donde podremos estudiar tras 15 años de una realidad in situ cómo se ha comportado el material. Bueno, tenemos también otros tipos de... y en base a lo que aprendimos aquí, porque tuvimos que, para desarrollar esos cementos de bajo pH, trabajar con multiadiciones al cemento porla. Y entonces, bueno, pues nuestra experiencia nos llevó a que empezaban a surgir nuevos cementos empleando estas multiadiciones que serán una parte de los cementos del futuro que se añaden a todos estos que nos presentó nuestra compañera María Teresa Blanco y que buscan su objetivo de sostenibilidad. Aquí están los cementos ternarios, aquí es donde está haciendo la tesis Álvaro, que ahora está en Suiza, como he dicho, junto con José Luis García Calvo y conmigo. Tenemos también los riesgos tecnológicos extremos. Estamos trabajando en el comportamiento al fuego del hormigón. Es una línea que llevo más directamente yo, donde el apoyo de virtudes es fundamental y también con colaboraciones de algunas personas como Mercedes. Aquí trabajamos tanto en casos reales y recientemente, bueno, antes de ayer, el lunes, tuvimos que dar una conferencia a la Guardia Civil sobre el criminalista en incendios, donde fue también el código técnico con Carlos Villagrá y, bueno, que demuestra el interés de la temática. Por lo tanto, vamos desde casos reales a estudiar, desde la parte de análisis micro a macro, conocer cuál es la profundidad de un daño, hasta dónde nos ha llegado el daño en ese hormigón. Por ejemplo, se hizo en el escaso del edificio Windsor, este es el ejemplo final al que llegamos tras hacer todo el estudio. También hemos trabajado y yo he trabajado en hormigones especiales, hormigones de alta y de ultra alta resistencia. fue así como comencé a trabajar en las temáticas de fuego y en hormigones empleando fibras, cómo se comporta la fibra frente al fuego, qué pasa con la fibra de polipropileno, que es uno de los protectores porque el hormigón y sobre todo a medida que vamos mejorando en prestación mecánica va teniendo un riesgo mayor de explosión y entonces, bueno, pues ahí estamos estudiando mecanismos de comportamiento. Dentro de estos riesgos medioambientales extremos no podemos dejar fuera lo que es protegernos frente a la acción medioambiental. Estamos trabajando con nuevos tipos de armado que lleven a una protección para muchas de estas estructuras con grandes exigencias. Buscamos extender la vida útil y sobre todo cuantificarla. Hemos venido trabajando con el acero inoxidable ya en tres proyectos, este es el tercero que ahora mismo tenemos. Empezamos con sistemas de protección de paraceros de alta resistencia con el fin de que pudieran ser empleados en estructuras pre y post tensadas. Esa fue la tesis de Francisco Javier Recio. Ahí estudiamos tanto el riesgo de fragilización por hidrógeno en estos materiales como el riesgo de corrosión, etc. Ahora estamos estudiando en los aceros inoxidables y en las armaduras galvanizadas tratando de cuantificar su capacidad de protección para que tecnológicamente puedan ser utilizadas. De hecho, se intentan incorporar al código EHE, pero necesitan un parámetro que podamos decir cuánto son capaces de proteger y extender la vida útil. Este es nuestro objetivo en colaboración para toda esta parte de variabilidad con Peter Tanner y aquí está haciendo también la tesis doctoral Javier Luna. Y voy a entrar ahora dentro de materiales en otra que es los nanomateriales en hormigón y bueno, esta línea en realidad es la más de más reciente incorporación en el grupo y es Mercedes Sánchez la que la está liderando y en la que le estamos haciendo un apoyo yo en particular. Para poder centrar esto he querido colocaros el nivel de tamaño de partícula en el que nos movemos en construcción con los materiales desde los áridos para hacer hormigones en concreto a las nanopartículas y entre ellos aquí está la nanosílice. Bueno, pues estos materiales pueden incorporarse a nuestros materiales de construcción a los hormigones desde dos vías o bien desde el estado fresco para nuevos hormigones nuevas estructuras nosotros estamos trabajando en colaboración con la Universidad de Nuevo León de México ya están realizando una tesis doctoral en la que es directora Mercedes Sánchez y previamente tuvimos otra persona ellos hemos tenido estudiantes haciendo estancias aquí y bueno veis que aquí he tratado de indicaros distintos tipos de nanopartículas que se pueden incorporar al hormigón y dar distintas funcionalidades nosotros iremos entrando en algunas por ejemplo los nanocarbonato cálcico de óxido de calcio que esperamos poder aplicar a estructuras existentes que ahora comentaré y que esperamos poder colaborar y así lo haremos con María Teresa Blanco en el proyecto que ella ha mencionado esta mañana recientemente aprobado sobre patrimonio y bueno hemos iniciado los primeros contactos con una empresa española que produce grafeno y que está aplicando a materiales de construcción y bueno pues esto que parece una que todavía los nanomateriales están lejos están ahí y utilizándose en pequeñas cantidades modifican mucho las prestaciones y podrán tener su futuro también utilizamos estos hacemos unos estudios de tratamiento de superficie para estructuras existentes donde la nanotecnología también tiene un importante papel como empezamos en todo esto a raíz de la tesis doctoral de Mercedes Sánchez ella en su tesis estuvo aplicando inhibidores en superficie de hecho yo había empezado ya a hacer aplicaciones de inhibidores en superficie y también se desarrolló dentro del grupo una de corrosión una una patente de penetración de inhibidores cationicos pero nos encontrábamos con que necesitábamos ver cómo modificar la metodología para poder introducir también otros tipos de inhibidores como eran los inhibidores aniónicos entonces esto lo que nosotros estamos buscando y haciendo es que el inhibidor penetre a través de la de la superficie del hormigón lleve a nivel de la armadura y a la vez que extraemos el cloruro mediante las tecnologías de extracción de cloruros conseguir mejorar en la pasivación e incluso la eficacia del tratamiento esto dio lugar a una patente que estamos aplicando ya luego siguiendo con los tratamientos superficiales tenemos penetración de nanopartículas transporte de nanopartículas que también lo hacemos mediante migración o por procesos naturales aquí hemos pedido un proyecto europeo Mercedes ha pedido un proyecto nacional también tenemos un proyecto pedido Explora con la Universidad Politécnica de Valencia y con las personas que colaboramos de la Universidad de Nuevo León que es lo que hacemos aquí introducimos la nanopartícula desde el exterior ya tenemos resultados resultados que ya se han publicado muy prometedores tenemos también unos contratos que estamos desarrollando con dos industrias una de ellas es SICA y veis que somos capaces de hacer el sellado de fisura esto es antes y después del tratamiento somos capaces de ver la consolidación de llegar a materiales que se consolidan estos hormigones que pueden ser porosos u otro tipo de materiales incluso podemos aplicarlo a la madera en algún momento hemos hablado con Jorge del grupo de Ignacio Teiza la posibilidad de estos tratamientos aplicarlos a otros campos lo cierto es que ahora estamos con la nanosílice o la sílice coloidal y en estas figuras que os presento aquí analizamos cómo ese material que introducimos interacciona con nuestra matriz y es capaz de mimetizarse con ella y de densificar el material con otro componente y no tener la incompatibilidad con el material dentro también de materiales avanzados tenemos la funcionalización de materiales de diseño aquí Olga Río ha desarrollado hormigones multifuncionales para dobelas de túneles ha desarrollado dos patentes estamos también muy sensibilizados al desarrollo de patentes este es un ejemplo de cómo es este material aquí veis dos tipologías de material no hay diferencia entre ellas son capaces de trabajar monolíticamente y esto ha sido la tesis doctoral de Duc Neguyen que está terminando de escribir y que presentará próximamente en ello Olga sigue desarrollando yo he colaborado en la parte de estudiar frente al fuego dentro ya de la aplicación a estructuras para estructuras de hormigón sostenibles durables y seguras Olga Río también está desarrollando y viene desarrollando ya desde el proyecto Tunconstruct y a través de los proyectos nacionales y el recientemente concebido temáticas de desarrollo de métricas predictivas y métricas para el control de calidad de procesos considerando el comportamiento físico químico reológico y tribológico del material se parte desde el diseño del propio hormigón a estudiar la mezcla para que sea bombeable para que sea todos los requisitos para esa proyectabilidad y llegar al nivel de control de proyectado y su comportamiento a edades tempranas y más largas también dentro de los trabajos que se desarrollan en el grupo liderado por Olga Río en esta parte es la evaluación de prestaciones y modelado de estructuras existentes que sufran algún tipo de deterioro estructural este es el ejemplo os he querido poner aquí del invernadero del Instituto Eduardo Torroja la modelización que se hizo antes de proceder a la reparación y ya estoy acabando está otro reto de aplicación a las estructuras que son estructuras para estructuras de hormigón sostenibles y durables quiero resaltar aquí la contribución y la colaboración de Khan de Guyen que está en el grupo un doctor y también de Teresa Bermejo ambos ingenieros de caminos que están trabajando junto con Olga Río en la búsqueda y desarrollo de metodologías robustas de diagnóstico de daño utilizando nuevas tecnologías y modelos dinámicos de análisis para entornos constructivos o en construcción utilizando incluso materiales no recogidos en normativa dentro digamos se hacen instrumentaciones estudios como ha comentado Borja se tiene un proyecto proyecto SET donde se están estudiando estructuras que pueden estar expuestas a problemas de sismo y se incorporan se hacen medidas por métodos no destructivos y en el Torroja se está modelizando los resultados de esas medidas también contribuye aquí el grupo a través de Borja Frutos empleando las técnicas acústicas esto en realidad comenzó con los hormigones con una colaboración que se tiene con la universidad de en Austria con la universidad de Graz y que estuvieron haciendo este este puente de ultra alta resistencia este puente está monitorizado y periódicamente se recoge la monitorización que lleva es básicamente de parámetros mecánico estructurales o sea que deformaciones etcétera y Olga está colaborando con ello ya para daros una visión global de cómo desarrollamos todo esto y en qué nos apoyamos para estudiar estas minimizar la vulnerabilidad de las estructuras con análisis multirriesgo sostenibilidad y evaluación de prestaciones aquí lo que veis son los distintos proyectos que hemos tenido entre 2008 y 2013 bien en el área de gestión de riesgos por monitorización por viendo el estado de robustez etcétera de los materiales o bien a través del tipo de riesgos riesgos sociales naturales o riesgos tecnológicos de fuego como os he comentado modelado proyectos de procesos y estructuras desde el producto puentes túneles la estructura real o la escala que puede ir del nano al micro al meso y al macro como habéis visto al ser un grupo multidisciplinar con esto he terminado la la actividad que realiza el grupo de gestión de riesgo estamos especialmente sensibilizados en ir a propuestas europeas hemos presentado ya cuatro proyectos en lo que va de año y bueno pues esperamos que en algún caso podamos lograr algunos de ellos con temáticas realmente novedosas exigiendo que las estructuras estén trabajando en ambientes extremos o bien de alta temperatura y cuando digo alta temperatura hablo de 300 a 600 grados que existen o que se estén a muy bajas temperaturas o condiciones de una gran agresividad frente a la corrosión donde se necesitaría este tipo de materiales bueno en un vídeo que recientemente nos fue distribuido y que fue se grabó para el congreso de IAPSE en el que nuestra compañera María Dolores Pulido estuvo haciendo la coordinación de este congreso yo no sé si lo habéis visto pero es muy sensible ver como los grandes ingenieros o tres grandes ingenieros de este país hablaban no sólo de Torroja hablaban de las estructuras y a mí me gustó una de las frases por lo que conecta nosotros tenemos el material y lo adaptamos a las estructuras y viceversa sabiendo lo que se piden las estructuras nosotros podemos desarrollar el material por lo tanto tanto los expertos o los que estamos trabajando desde el material o los que trabajan desde la estructura necesitamos estar conjuntamente y la multidisciplinaridad creo que es fundamental en el campo de la construcción muchas gracias